Yo por eso ya quisiera terminar la carrera política. ¿Cómo? Sí, yo en función de estar entregando todo el tiempo la política, yo quiero limitar eso ya. Por eso yo estoy diciendo que este es mi último periodo. Luego estaré apoyando a mis compañeros, pero ya no así con la entrega total. O sea, ¿no hay posibilidad de que usted apoye otra reforma para otros cuatro años? No, no, jamás. Ya si no pudo hacer algo en ocho años, ¿para qué quiero más tiempo? Pero usted fue uno de los que más criticaba la reelección precisamente. Usted era antireleccionista. ¿Qué cambió? Mire, yo siempre he sido partidario de dos periodos. Lo que pasa es que cuando yo me opuse era un tercer periodo. Y yo no iré nunca a un tercer periodo. Porque yo podría quedarme tranquilo y aspirar en el 20. Pero hay otra gente que también están esperando. Yo sé que son muchos.